hola mi gente estamos aquí con mi hermano mauro hola y hoy tenemos una aventura con comida a la orde 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 ¿Quién es el limón y la harina? 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 Camarones a laquillo, un carnero y una mojarra roja, la mojarra es la de 25. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en jarra? Tenemos dos en jarra. ¿En jarra? No, eso es el inulazo. ¿Y las de jarra? Las jugos naturales son dos. Jugos en leche y en sudor. Tenemos para cuidar, menos tomatear, ¿Cuándo ahora terminas Lulo? Ah... Tell me what I mean, because I like everything. Lulo, do you want Lulo? Sí, Lulo. Bueno, una jarra de Lulo. A jarra, a jarro. ¿Por qué? We're getting a jar. The other day he was supposed to get us Lulo, he came back at the... ¿Tú has son appetites? No, no. Gracias. ¿Cuánto tiempo? Bueno, mira, el carnero, la mojada, llevan su sopita. La sopita de... Hay un montón de pescado. Estas también no se han mojado mucho. La mojada y el carnero... Do you want fish soup? O... ¿Qué montón de pescado? Ah, bueno, entonces... No se han mojado. No se han mojado. Sí, yo quiero una sopa de pescado. Sopa de pescado. Luego de pescado. La dos de pescado. La mojada y la mojada y la mojada... ¿Qué ocurre? No se han mojado. No se han mojado. No se han mojado. All right, guys. Now we need some sopa de pescado. We need some fish soup. Delicious. 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 Got carrots, got celery, got everything. Do you want this? Picante a little bit of aji. Like I mentioned before... It's not that we have empenados right now. Can I get the servieta? Claro. What's that saying? Un empenado sin aji no es un empenado. Heard that every word. Eso es en Cuba. No, no en Cuba. En mi país, en Canadá. Ah, sí. En español sin aji no es un empenado sin aji. Ya. En Canadá. Y me dijiste una empenada sin aji. No es un empenado sin aji. Eso es en el que... Estoy de acuerdo. Yeah. Completely agree. Qué bien. Pero tienes muy buena español, ¿no? Entiendo todo. I tried... Very well. Like, his novia was asking me last time, How come he speaks so well in spanish? And where... Like, you know what it was? La primera vez, yo ver un película, Blood in, blood out. As a gangster with me, And ever since then, I love spanish. And ever since then, I've been practicing my spanish. Even my greek is not as good as my spanish sometimes. Yes. Come here. 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 Yeah, it's a little... You don't like the time. I was thinking that everybody can have a little bit of everything. Oh, yeah. Let's try. Familia, man. We're the familia here. Ah. Como lo creo. Yeah. So this right here. Carnero. Yeah. I see some bones. I don't even know what it is. What is this? What kind of meat is this? Ram. Ram. Really ram meat right now. Ram. Ram. You never try ram? No? First time trying ram. Let's see how it tastes. Smells good. Looks good. I love it. I think it's my favorite meat. Very good. Very good. Very tender. Very tender. Very tender. Some ram for my man over here. Arroz con coco. Arroz blanco. Some. 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 Ensalada. What's this one? It's. 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 For you. It's like. Banana. Yeah. Banana. Because it's. I don't know how to say. It's like a sauce. I mean. It's. With sugar. It's like. Like this. Yeah. Meat. Platano Maduro. That's my dessert home. 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 So yeah. Look at that. First time I see this platano. With some. Sweet sauce on top. Good. I've been saying it all trip. My only. My only. Recommendation. For the restaurants. Wait five minutes before. You can't. Like every time I get the soup. The platano comes. Yeah. It's so usual. Here. Do you want to try my. Yes please. Wow. I don't know how to say. I don't know how to say. It's a camera over here. Yeah. Very good. 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 Yeah. This is the famous. Uh. Lulo. Lulo drink. Finally. Here. Camarones. With garlic sauce. Yeah. You like it? Yeah. That's very soon. It's called. Wanabana. Wanabana. We still have. Wanabana. This is the cup. This is the cup. I don't know. Be careful. It's boner food. And what about. Coconut rice. You want to try it. Good. I find. I find with the arroz con poco. Uh huh. They went to Baru. Yesterday. Uh huh. I didn't like the arroz con poco. You don't? I went. To a. A restaurant the day before. Oh, es delicioso, carroso. Vamos a ver cómo está. Se ve muy diferente, se ve un poco más colorado. Esa es la primera vez más. La primera vez más. Y me lo agradezco a todos los demás, porque las tostones son la República Dominica. Sí, es pata porcés. Patas porcés. ¿Puedes hacer? Sí, es pata. Normalmente, comemos con las manos. Yo lo hago con las manos. Además, mi mamá y mi abuela, con las manos. No, sin arroz mismo. ¿Ah, sí? Sin arroz mismo. Ah, bien. Sin arroz mismo. Ustedes también comen mucha comida de mano. Cómo me lo hago con las manos. Sí. ¿Pueden tomar las manos? No. Sí. Unos 8. Unos 8. Y después, para que fallece irá, ¿te devuelves a Canadá o a Portugal? ¿Cuál es la próxima vez? 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 ¿Y tu vas a ir? ¿Cuál es la próxima vez? Yo trabajo en un restaurante. ¿Cuál es la próxima vez? Creo que es la última vez. ¿Y la próxima vez? ¿Cuál es la próxima vez? ¿Cuál es la próxima vez? No sé si he escuchado correctamente, pero creo que me dijo que si quieres ir a la cocina. ¿Cuál es la próxima vez? No sé, he escuchado algo. No sé si es así. ¿Fuera la próxima vez? ¿Cuál es la próxima vez? Gracias. 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 Bueno, nosotros tenemos lo tradicional creSteven, la holla. Hay un recado de aceite, leña, el póseno del marico. Es lo queata es porque cocinamos el vente. Las sopas. Lo único que nos sale es su leña es el... Los camarones. Los camarones. Pero el resto todo. Vayan y salen a la cocina. Gracias. Gracias. So, a wonderful owner over here. Sí. El mural no es un mural. El mural tiene cosas representativas. Y nos cuenta la historia de él. Pues son las que tienen que criticar a todos. Sí. El mural de Acrovera, donde está el Juan. Usted sepa que usted ve. El primero que ve en el corón. El señor Falleció. Ahí está pintado. Se va la mano derecha. Ve a... Ve al barras. O sea, todo. Si usted ve todo. Está plasmado en este mural. Y ese es el concepto que queremos llevar. Que el mercado vive. Que el mercado local. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Ya tenía uno. Tenía uno. ¿Ya? Se va a poder estar ahí. Cuatro. A lejos. No. Si vengan ya hasta allá. ¿Cuál fue? La posibilidad de que se encontre acá. No. Se va a poder. Gracias. La cazuela de marisco, los sancochos, en las demás estufas hacemos lo que sale a la minuta, el pescado frito, los camarones, los sancochos compasados. La frita es de mandongo, mandongo, la plantel, la otra, la otra es pescado. That's delicious. Muchas gracias. Tiene refreshing. Muy... Es la propiedad de establecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchos gustos! El señor se murió la semana pasada Se murió la semana pasada El ya se fue El siempre está aquí El barba Uvenal, el barba Pinoy Barba Pinoy Barba Ya te lo voy a mostrar, mira para allá Para que veas que lo ve Allá, allá está Aquí estamos, para allá está el barba Mira, espera Ya me voy de esta tierra ¡Y adiós! Buscando hierbas de un río ¡Verdad! 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 Vamos a ver Una cinta de escap' La cinta de escap' ¡Verdad! ¡Verdad! Senta de escap' Senta de escap' ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Puedes mover la pintura allá? ¡Á claro! He vivido soportando martirios, martirios, martirios. Vamos a demostrar de tu madre. Arranca nuestra cabana tan puesta. Hasta que mi gente brinda siga acá. Mito, mito, sigo venciendo sin ti. Mito, mito, sigo venciendo sin ti. Es una buena hospitalidad por ahí. Vamos a ver en la cocina. A la gente que está en esta casa. Aquí está aquí, aquí está. Es su padre en la cocina. Es su padre en la cocina. Dice donde está en la cocina. Dice donde está en la cocina. Dice donde está en la cocina.